¿Cómo activar el sonido de las notificaciones en un iPhone 14? Si quieres activar el sonido de las notificaciones de una aplicación en concreto en un iPhone 14, es muy sencillo y en este vídeo te lo voy a explicar de una manera muy rápida. Lo primero que tienes que hacer es entrar en ajustes. Una vez que estás dentro de ajustes, vas a bajar hasta que llegues a notificaciones. Lógicamente, déjame decir que para activar el sonido de las notificaciones tienes que tener el teléfono en sonido. Si lo tienes en silencio, pues no funcionará. Ahora vas a buscar entre todas las aplicaciones que tiene tu móvil instalada, la aplicación que tú quieres activar el sonido. Imagínate, bueno, como puedes ver aquí pone tiras, sonidos, globos, quiere decir que los sonidos están activados y en las que pone no directamente están desactivadas las notificaciones. Vamos a buscar una, como puedes ver aquí, en GMI pone tiras y globos, pero no pone sonidos. Entonces, como quiero activar el sonido en esta aplicación, simplemente entraría dentro y le daría aquí, sonidos. Y ya está. Ahora si salimos de aquí, como puedes ver, ya pone sonidos. Y ya tendríamos activado los sonidos de las notificaciones en un iPhone 14. Y así sería. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!